Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacanemos a filmar un nuevo episodio chicos de 7 días para morir Entonces, en este episodio queremos centrarnos en encontrar diamantes Entonces, necesito pilgas, pero miren, ya encontré una pequeña idea, le digo un amigo Y me dijo que me fuera a Lee 10.000, que viene a ser el piso 10, según él Y dice que en este piso cree espacios de 1 por 2, o sea, quiere hacer 1, 2, o sea, así, ¿ok? De 2 nada más, o incluso de 1 Y dice que él cree que en estos pisos voy a encontrar, tengo que tener cuidado porque me dice que va a haber lava probablemente Que ya la lava la tenemos ahí atrás, generalmente están en estos pisos la lava Pero me dijo algo muy clave, me dijo Shaggy entre el piso 10, yo, ¿se acuerdan que había comentado anteriormente? De que había un piso que era como el piso más probable donde encontrar diamantes Bueno, este es el piso supuestamente más probable de encontrar diamantes, piso 10 Pero también dicen que es hasta el piso 14, él me dijo piso 10, vamos a probar piso 10 Ojalá que tenga mucha razón Si os voy a seguir poniendo linterna Este es el piso 10, si nos damos cuenta, F3, piso 10 Entonces vamos a ver Ok, acá hay hierro, ya, perfecto, hierro Que es bueno El piso 10, piso 10 Si esto no funciona realmente va a quedar como guía para todos los que estén viendo el video Sabiendo que en el piso 10 ya supuestamente se encuentra el diamante Vamos a ver, no quiero adelantarme a nada Solo estoy siguiendo los consejos que él me dio Y confío mucho en él, así que no dudo de su palabra la verdad Y esto es tierra, así que voy a sacarlo con esto Y acá arriba hay hierro ¿Qué es esto? Gold ore no, es oro Ok, voy a seguir poniendo antorchas porque quiero ver, tengo hartas antorchas No tengo carbón, eso si es un problema, tengo muy poco carbón y no hemos encontrado carbón Entonces si, esto es redstone Y el carbón es útil, o sea es muy necesario la verdad, sin carbón no Estaríamos un poco cagados, eso de ahí es cobre Que yo les dije que no quería sacar cobre la verdad Pero bueno, está en el camino, así que lo va a tener que sacar Y acá podemos ver más redstone por todos lados No voy a acabar de 4, o sea, sino solamente de 2 Y yo me estaba equivocando en el sentido del piso, o sea, realmente el piso 10 es este Yo miraba 10.000 o 20.000 o 500.000 y decían no, no puede ser, no puede ser Y aquí si nos miramos Estamos en el piso 9 Según lo que entendí Pero no vamos a pisar ese piso, o sea, no vamos a ir ahí todavía Nos vamos a quedar acá Y seguir su consejo de no expandir tanto los agujeros Simplemente derecho Y aquí encontramos carbón, eso es genial Eso sí, es genial Porque lo necesitábamos, o sea, realmente estábamos bien mal de carbón Y más hierro, también es genial Y mucho carbón, mucho carbón Si encontráramos diamantes Sería genial En serio Y necesito sacar todo este carbón, la verdad Me agarró por la espalda y no lo vi No lo vi, voy a agarrar esta espada Y voy a aprovechar ya que estoy acá De hacer algunas picas porque como voy a volver Ya no quiero subir de nuevo No lo vi Fíjense que no lo vi Estaba tan concentrado picando Que la verdad que no lo vi Falitos No, eso no Eso va acá Ni me di cuenta y me mató No importa, vamos a llegar a algo de comida No mucho la verdad Algo de comida Ya, este es donde están mis Es mi lugar de experiencia Que no lo he utilizado todavía No sé de dónde apareció, la verdad Voy a agarrar la tumba de todas maneras Porque me va a servir para poner más tumbas Y fíjense que apareció un araña O sea, de la nada Es muy raro Generalmente, bueno, bueno Estamos en el dungeon, ¿no? Deberían de aparecer definitivamente Pero es raro que Que me haya Que haya estado un buen rato acá, por ejemplo Y no haya aparecido, ¿no? Y aquí estoy en el piso 10 Y ya no están Fíjense que ya no están Y esa es mi tumba Esto si es piedra Así que me voy a enamorar un poco En sacarlo Y no era ese pedazo Ya, entonces Oh, no, 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 no Necesitamos solamente poner esto Y voy a ir un poco a la lado Porque la verdad que estoy Con muchas cosas encima Y no me sirve de nada La verdad Voy a botar un poco de cosas Aquí a la lado No nos queremos quemar Así que nos vamos a mantener Un poco Lejos de eso Entonces eso si sirve Esto también sirve No, eso no sirve Esto es una tumba Eso si sirve Huesos Y la pica de hierro Y la comida ahí atrás Y la verdad que esto Debería Debería ir así Pero es más o menos Así es la idea Y la espada Debería ir así Probablemente así Me la gasto esa Y paso a la otra Entonces vamos a ver Vamos a seguir trabajando En nuestra mina El resto no me interesa En absoluto El resto Es lo que menos me interesa En serio Entonces eso va a ir así Y estamos aquí Felices de la vida Sacando carbón Y todo Felices y contentos En serio Y hoy es que va a marcar mi muerte Entonces yo no me acuerdo Con qué botón Habría El mapa La verdad Era con algún botón De estos Esas son las coordenadas Y eso era como para desmarcar La zona de Bueno no me acuerdo No sé Da lo mismo Era como para desmarcar La zona de Muerte Entonces acá encontramos Mucho red zone Y el resto Por lo menos a mí No me gusta Tengo amigos Que les encanta La verdad que no El mecanismo del resto Es muy pendejo La verdad En serio No me agrada No me simpatiza No viene nadie Escuchamos la música Pervertida Y todo está mirando El mapa Por si acaso Porque La música Pervertida La pervertida Entonces hemos encontrado Sinceramente Más material Que arriba O sea Eso Lo doy por hecho O sea Si lo doy por hecho Yo creo que No voy a mirar No voy a mirar Minar hacia allá Porque allá Está la lava Y arriba Hay mucho Cobre No voy a hacer caso Al cobre Y tampoco voy a mirar Hacia allá O sea Podría sacar Ese pedazo Y después Taparlo Nada más Así Entonces Podríamos también Abrirnos para allá Y ver que hay Bueno Traje varias picanas Así que estamos bien No sé La verdad Hay que Hay que seguir buscando Supuestamente Estamos en el piso Correcto Entonces Vamos a ver Generalmente El diamante Está en el piso De la lava Eso es lo que Lo que dicen Por ahí Los mitos Y leyendas De minecraft Ah Que está todo esto En la lava Entonces No hemos encontrado Más Que redstone Nada más Yo no sé Si No Eso es redstone No me interesa La redstone En serio Quiero abarcar lo mayor Posible en estos túneles Estos túneles Que claro Son larguísimos Obviamente Nos vamos a Meter En recovecos De Yo no sé si Esto que es Esto es oro No sé No sé No sé Entonces Acabo de llamar a mi amigo Hace un ratito Yo paré un poco el video Tenemos que Tenemos que crear Tenemos que crear acá Voy a bajar más Eso quiere decir que estoy ahora en el 9 Es un poco raro Porque me dice que baje hasta el 16 Y bajar es bajar Ahí estoy en el 8 Supuestamente Estaba en el 10 O sea Es raro Bueno Voy a bajar No sé cuánto más La verdad que voy a bajar Un poco más Y ahí veo algo Entonces Estoy Supuestamente Estoy en el 7 Según lo que yo veo Y acá estoy en el 6 Y ya eso es La piedra Que no se puede romper Entonces me voy a quedar Un rato en este nivel Y voy a hacer De dos por dos Los huequitos Estos Vamos a ver Fíjense que ya abajo No hay más espacio O sea Ya no puedes picar Hacia allá Y esto es tierra Eso es tierra Entonces voy a cerrar un rato eso Y vamos a cerrar la palabra Se escucha música Tenebrosa Y no sé por qué Fíjense que aquí Sí hay Aquí sí hay para bajar Es raro Fíjense que aquí Puedo romper esto Y es como por partes Entonces pareciera que puedo seguir bajando Pero esa piedra es muy dura Es lo que pareciera No estoy seguro La verdad Pero estoy un poco tentando la suerte Un poco tentando la suerte Porque no sé Si en este piso La verdad Encontremos algo Ahí hay carbón Y También puede ser peligroso Tal vez Por ejemplo Ahí ya no me deja picar más Entonces Voy a tapar eso Yo creo Chicos Ya estamos con el tiempo Ya de este episodio Así que nada Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten bajo el video Y si tienen alguna opinión Y todo el tema Convérsenme Escríbanme Chicos Yo encantado de responderle Y si tienen algún consejo Por favor La estés pongando Porque estoy un poco desesperado Por conseguir diamantes Y sería genial Que me ayuden un poco Y bueno Ya saben Toda opinión Viene Súper bien Y ya estamos En los pisos Súper bajos Del De las catacumbas Por decirlo así Así que eso Si pueden chicos Compartan el canal Sería genial Que lo compartan Y Me ayuden a crecer Y más que todo eso Ya los veo En un próximo episodio De Minecraft Chicos Acá 7 días Para morir Cuídense No No Sin Acá 8 días